Bueno, Karen Tamariz, farmacéutica clínica, Luis Carvajal, biólogo, biólogo marino, y Milton Martínez, quien es agrónomo, además conocedor de nuestras plantas. Nos íbamos con una planta que usted tenía en la mano, que es, bueno, esa pequeñita, ¿cuál es esa? Eso parece como de jengibre chiquitico. Pero es suelda con suelda. ¿Cómo se llama? Suelda con suelda. Suelda con suelda. Es anticoagulante. Ah. Está ahí otro jugo de planta que más o menos forma un mosaico en el contexto del problema del coronavirus. ¿Alguien preguntaba una planta que sea parecida al berro? Que la gente lo toma con los pulmones. Esa. Esta. Esta es suelda con suelda. Que se da en los patios, en el lado sombreado, si hay suficiente humedad. ¿Cómo se toma un té? Porque esa es la otra pregunta. Porque hay gente que hace... Esta se puede consumir fresca. Ah, sí. A mí me la comió. O sea, este no sin hervirlo, solo entrando en el agua caliente. Porque eso que hacen que hierven eso, un cocido, eso no es correcto. No, no, no. Para la planta. Esta planta como no amarga, ni pica, ni nada, basta con la salud de hacer que no esté contaminada, lavarla un poco y comérsela. Oh. Anticoagulante. La mujer la usa para dolor menstrual. Y ahora la gente... Dicen que las plantas como que tienen el té que amarga, generalmente no es adecuada. Bueno, depende, porque hay varias sustancias que dan el amargo. La artemisa, por ejemplo. Depende de la fuente de amargo. La artemisa. ¿Qué quiere decir la artemisa? Por ejemplo, el amargo de la moringa es positivo. Ajá. El amargo del chocolate es positivo. Ajá. Sin embargo, la industria se lo quita. Ajá. Y también el chocolate dulce, se falsifica el chocolate. Sí, hay alguien que decía... El antioxidante del chocolate es amargo. Que decía de los países industrializados, dice, nos llevaron el cacao y nos trajeron el chocolate. Y siguiendo con el escenario de la coronavirus, tengo aquí un alimento casero, un alimento de primera. Ah, sí. Que nosotros lo compramos en el mercado importado. La mostaza. Esta es en el patio. Mostaza silvestre. Alimentos, sí, sí. Y sabe a mostaza. Claro. Sabe como la mostaza. Claro, y echa sus semillas. Esta no está en la llegada de semillas, pero ustedes saben, porque lo que nosotros compramos en el mercado es la semilla que se hace. Sí, claro. Y a veces la venden, las semillitas, que son súper preparadas. Sí, pero esto, ustedes, en la sopa, esto es... Y se comen perfectamente. Y usted quiere poder probarlo, mía. Espera, no, quédese ahí, no se preocupe, yo lo probé al final, porque... Ah, bueno. Usted se para aquí, no va a un río. Usted está amarrado con el micrófono. Luis. Entonces, esto, la hoja. ¿Y qué es eso? La misma mostaza. Ah, la mostaza. Esto simplemente se coge la hoja y se pone un caldo. Pero hay una particularidad, a veces las plantas, es buena la hoja, pero es tóxica la raíz. Eso pasa. Muchísimo desprecio. O hay plantas que se come el fruto, pero la semilla es dañina. La mayoría de las semillas son el medio de reproducción de las plantas, y las plantas no prefieren que se la coman, sino a la hacer. Entonces, te ponen esa trampa. Me ponen una capa tóxica. Ay, mi madre. Y entonces... Ustedes están usando demasiado la palabra tóxico. ¿Hable de tóxico? Tóxico es relativa. Tóxico es un problema de dosis y de forma de uso. Todas las plantas medicinales de nuestro país están... Bueno, la inmensa mayoría de ustedes lo encuentran en los manuales como plantas tóxicas. Y precisamente por eso que le llaman tóxico, por tener principios activos que van a afectar las rutas metabólicas y van a alterar estados funcionales, por eso es que funcionan como medicina. Pero no hay una sola medicina tradicional. Una medicina que no sea tóxica es usted. Usted se mete, vende a pirina y va a hacer una crisis. Eso mismo ocurre con las plantas. Hay que saberla usar en cantidades y en forma. Y nosotros tenemos que fortalecer el conocimiento de estas plantas, porque además ellas representan una alternativa económica que la gente tiene en la mano y debe haber una recuperación cultural de la misma. No como, no para obviar la medicina formal, sino como un complemento necesario y muy valioso. Claro, porque, bueno, corroborando lo que dice Luis, por eso existen los medicamentos ya que son tradicionales, lo que es la dosis diaria definida, lo que hace la diferencia entre algo positivo y algo tóxico es la cantidad, la dosis. A mí me gustaría que Milton toque el tema de la hierbabuena y la hoja de menta para la digestión después de la comida. Porque tenemos tanta hierbabuena nosotros y no la utilizamos. Nos quedan muy pocos minutos, pero así rápidamente, otro día tendríamos que volver. Hierbabuena y hoja de menta. Mira, ahí él tiene una planta de romero, que siempre hay que echar muy poquito porque tiene un sabor muy fuerte. Se usa en la cocina, por supuesto. Y esa ya la conoce, focale aquí. Vamos a ver estas plantas, ¿qué es esa que está al lado? Hierbabuena. Ah, mira, he traído una planta de hierbabuena. Hable rapidito de la hierbabuena y de... Aromáticas. Aromáticas. Sí, nosotros la usamos, dije al principio que soy agrónomo. Mi interés primario es utilizarla para la agricultura biológica, que habló hace un rato, como mezcla repelente contra plagas. Pero eso es la planta que se vende para hacer tizanas. Y ahora se consigue muy facilito. Es muy fácil de multiplicar, igual que el romero. El romero yo lo uso para el pelo. Aunque el romero no es tan facilito multiplicar. Ahora, yo no sé por qué la siembra. ¿Por qué tenemos ahora, porque antes prender una manta de romero tenía, incluso había que tomar como el esqueje de la... La mujer, la mujer cogía una taquita y... Ajá, y permanecía. Pegaba la mata, le ponías tierra y después cortaba. Claro. Yo veo que ahora se reproduce como muy fácil. Ahora hay muchas técnicas. Con el acuerdo aéreo, el acuerdo con agua, se reproduce. Mira rápidamente, que me tiene loca. Aquí hay hormonas. Aquí me tiene loca. La hoja de naranja, bien, tomarla. La hoja de naranja, sí, claro. La hoja de naranja, la hoja de... Todos sí. La limoncillo. El limoncillo y los dos limoncillos, son dos. La tuatúa hace daño, dice que es tóxica. La tuatúa, la tuatúa, bueno, está en el libro de Marcano sobre plantas tóxicas. Como todas las euforbiáceas, tienen esas sustancias atringentes y diarreicas. Ese libro está disponible, es el libro de... Marcano. Marcano, lo pueden buscar, que tiene las plantas dominicanas. Lo editó el Banco Agrícola, está agotado. Ah, pero debe estar digital. De que editarlo, pero que insiste en las propiedades tóxicas y eso es un contraincentivo para el aprovechamiento de estos recursos. Porque hay que enseñar las que son buenas, hay que enseñar las que son malas. Deberíamos, claro, porque el arroz, tú crees que es una sustancia más tóxica que la raíz de... Para dormir, que decían hoja de lechuga hervida. Tomate, sí. Tomate. No, no, de guanábana. Ah, la guanábana es pesada. Claro, claro. Pero es la fruta o la hoja. Las hojas. ¿Usted le va a dar guanábana o de lechuga, decían? También de lechuga, sí, o comerse la lechuga. Ah, bueno, ya lo sabe Lucía que me preguntaba. Para dormir lo que hay es que estarse cansado, bien cansado. No, más que cansado, es tener un ambiente agradable. Si usted quema 3.000 calorías en el día, no tiene necesidad de ningún, ¿cómo se llama? Un somnífero. Un somnífero. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Milton, que usted haya venido aquí. Otro día seguimos conversando. Mire yo, si usted tiene un tarrito, usted puede plantar esa mática de mala madre. La mala madre, eso crece. A mí me regalaron una, yo tengo, porque yo tengo una planta, pero se lo agradezco. Sí. Tengo una y eso es una inmensidad. Ah, sí, le dicen mala madre, es la mala prensa que tiene la planta. Gracias, Milton. Gracias, Milton Martínez, agrónomo, gracias a Luis Carvajal, a Karen Tamariza, a ustedes por sostener esta conversación hoy en la mañana. Mañana a las 11 de la mañana aquí estaremos. Gracias.